¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os traigo es un nuevo vídeo. Hoy de lo que os vengo a hablar es sobre el libro de La Maldición del Ganador de Mary Rukowski. Espero que os guste mucho la reseña ya que me ha encantado este libro, así que bueno, pues quedaos a verlo si os interesa. La Maldición del Ganador forma parte de una trilogía, en este caso está su primera parte, la segunda parte es El Crimen del Ganador y la tercera parte todavía está en inglés así que tendremos que esperar a que publiquen la segunda y ya es y eso pues que publiquen la tercera. Desde que supe que iba a salir gracias a Plataforma Neo me ilusioné muchísimo porque tiene tantas buenas reseñas y tantas buenas críticas que dije es que tiene que ser maravilloso y fue así, la verdad que ha cumplido mis expectativas, me ha encantado y lo recomiendo muchísimo. La Maldición del Ganador nos cuenta la historia de Kestre, que es nuestra protagonista principal, que es hija del general Valoriano llamado Trajan. Ella va a tener que decidir entre casarse o alistarse al ejército, que es lo que más quiere su padre, cuando llega a una cierta edad. Entonces ella no quiere ni casarse ni alistarse al ejército, ella lo que quiere ser es libre y punto. Y disfrutar de su gran pasión que es tocar el piano, o sea a ella le encanta tocar el piano, lo que pasa que está mal visto porque se supone que es un oficio de esclavos, así que su padre pues como que no le gusta mucho así que ella tiene que tocar en secreto. De todos modos todo su mundo se pone patas arriba cuando un día en una subasta, cuando va con su mejor amiga Jess, compra un esclavo de Rani que se llama Ari. Este esclavo en este caso va a formar parte de la historia y va a ser el personaje principal masculino. Ella, Kestrel, no entiende por qué ha comprado a este esclavo. De todos modos estos dos personajes van a vivir situaciones que les va a hacer pensar diferente del uno del otro porque iban con unas expectativas que realmente, ya sabéis, no se puede hacer una idea de cómo es la otra persona sin conocerlo realmente. Luego te llevas una sorpresa. Así que para ambos fue una cosa parecida. Kestrel no está de acuerdo con las cosas que hacen en el imperio. Tampoco ella es como los demás valoreanos que tratan mal a sus esclavos o lo que sea. Incluso ella liberó a su niñera que se llama... se llama Enai o no sé cómo se llamaba. Lo pondré por aquí porque ya no me acuerdo bien. Y claro, estas cosas en este caso sorprenden mucho a Arin porque... claro, porque nunca se había topado con alguien como Kestrel, ¿no? Entonces muchas situaciones van a hacer que estos dos personajes se unan y creen una bonita amistad o tal vez otra cosa diferente. No os voy a contar mucho más porque es mejor que en este caso descubráis todo por vosotros mismos. Está lleno de acción, de batallas, de amor prohibido. No sé, es un amor imposible pero a la vez posible en este caso porque se cuestionan muchas cosas los dos personajes y me hicieron sufrir, me hicieron sufrir, saltar a veces de emoción y lo viví mucho, mucho. Creo que es un romance de este tipo que se va construyendo, va muy poco a poco y hace que lo vivas muchísimo más. Me gusta mucho, estoy fangileando demasiado pero es que me encantó este libro así que por eso he querido realizar esta reseña. Las descripciones en este libro son algo muy importante, creo que la autora lo ha sabido llevar muy bien y de verdad ha creado la intriga y la trama que hizo que vamos, que no parara de leer. Y eso fue muy importante. También el final es caótico, o sea, es que no sé cómo me puede dejar a mí así la autora, por Dios, que es que es horrible, horrible. Y quiero que os haga ya la segunda parte. Los personajes principales para mí fueron geniales. Kestrel es de esos personajes que tiene las ideas claras, que es fuerte, valiente, que quiere conseguir sus sueños y hace todo lo posible por ello. Pero también Arin hace que le cojas cariño por todo lo que ha pasado, tanto a Kestrel como a Arin, da igual a los dos personajes. Y Arin es de esos personajes toscos, cabezotas, pero que luego, gracias a Kestrel, va a sentir muchas cosas y se va a dar cuenta de muchas otras. Y va a cambiar bastante ese personaje. Van a evolucionar ambos, o sea, que les va a saber evolucionar y es que... ¡Ay, Dios mío! Es genial. ¿Y qué más? Ah, vale, también está contado en tercera persona, es decir, que van alternando a veces los capítulos o las sensaciones de los dos personajes. Hay muchos que están contados desde la perspectiva de Kestrel, pero muchos también por Arin. Entonces, ¿sabes en este caso qué están pensando cada uno? Todas las situaciones que pasan, cómo las llevan los dos personajes y eso me encantó. O sea, es genial. Así que nada, hasta aquí la reseña. Espero que os animéis a leerlo si no lo habéis leído ya, que le deis una oportunidad de verdad porque es genial. Y eso, si os gusta, las novelas juveniles románticas e históricas, llenas de acción, de amor, porque realmente, a ver, la historia del amor es algo aparte de la historia, pero que yo, como soy una romántica empedernilla, pues yo le doy más importancia a eso, pero la verdad que no tiene nada que ver. Eso, que os animo muchísimo a leerlo. Yo le puse un 5 de 5 porque es que me encantó. Y espero que sea de mis trilogías favoritas. Y eso, como decía la reseña, que la tendréis en el blog pronto, espero que la autora no la cague en los siguientes tomos porque es que de verdad me muero. Me muero, así que espero que las siguientes publicaciones sean geniales como esta, no pido más. Así que eso, espero que os haya gustado la reseña. Ya sabéis que todas mis redes sociales las dejaré en la cajita de información. Os pondré la reseña cuando la tenga aquí en la cajita de información también del blog. Y nada, espero que no os importe la calidad de este vídeo, pero es que cuando he puesto, me he puesto a grabar el vídeo, ¿vale? En la batería de la cámara no había, no había, ¿sabes? Que he tenido que ponerlo a cargar, así que me ha tocado grabar con el móvil. Pero bueno, la calidad creo que está bien, así que eso, espero que no os importe. El siguiente vídeo ya estará con mejor calidad. Así que nada, me despido, un besito muy muy grande. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por verme y por todo. Adiós. Adiós.